Vamos a hacer una prueba de distancia Vamos a hacer ya Vamos a hacer una prueba de distancia Ya no lo veo Damos altura, damos la venta Vamos a dar altura para que le hagan más señal A fondo tamo que le damos 700 metros, 800 metros Vamos a dar altura 70 metros Un kilómetro KM 100 KM 100 Siempre está Espero que llegue kilómetro, tres kilómetros Vamos altura Vamos altura Vamos altura 33 kilómetros por hora Vamos a ver Vamos a ver La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y es pequeña bestia y es pequeña bestia esta chiquita ya va a matar nuevamente esta chiquita la tara la cosa es que estoy haciendo hasta cerquita No está, no está, no escucho No está cerca No está, no está, no está ¿Dónde está cerca? ¿Dónde está? No lo veo No está, no está, no lo veo Un trocito Me aguanto No sé, ¿dónde está? No lo veo No está, no está, no lo veo No está, no está, no lo veo 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 Pequeña bestia Pequeña bestia No está, no lo veo No está, no lo veo No está, no lo veo